El crimen de Ariana, esta mujer que había desaparecido desde la semana pasada, desde, perdón, desde un, hacía un mes que no se la encontraba, el 28 de agosto, se empezó a dar información la semana pasada respecto a qué esto podía pasar y en las últimas horas se supo que el padre la había matado, él confesó ya en declaración indagatoria y aparentemente hay otras pruebas que también lo incriminan y la enterró en una habitación en la casa que no se frecuentaba mucho pero que después aparentemente pusieron unas jaulas para que las nenas jugaran, un cuadro realmente muy macabro alrededor de este crimen que está siguiendo nuestro compañero Sebastián Domenech. Hola Sebastián. ¿Qué tal Lore? Buenos días. Sí, la verdad es que todos los detalles que se van sumando hacen todo cada vez más macabro en realidad, ¿no? Sí. Bueno, seguimos aquí en Félix Frías al 3500 donde la gente se sigue sorprendiendo, el vecino, el vecino que sale y que por supuesto se enteró de esto ayer en los medios de comunicación y después salió y se encontraba con esta situación, todavía no se explican, de hecho la justicia todavía obviamente no terminó esta investigación, ¿cómo pudo ocurrir todo esto? ¿Por qué este hombre termina matando a su propia hija? ¿Vos sabés que adentro hay gente en realidad? Sí. No salió absolutamente nadie de esta vivienda, que este es el lugar de los hechos, de hecho, por supuesto que acá no se ve claramente, pero detrás de ese portón, claro, ahí es donde la enterró, es una parte que ya da casi al fondo, en realidad es un camino que comunica con la parte trasera de esta vivienda, a unos 15 metros nos separan del lugar donde este hombre finalmente terminó enterrando a su hija, a Ariana Jessica Palacios, a la cual la habría matado en la zona del living, en una discusión. Él en su declaración, porque su declaración indagatoria se dio en el día de ayer, recordemos que estaba acusado de homicidio grabado por el vínculo y por femicidio, explicó que la encontró a ella llorando, que estaba llorando y que acababa de hablar con su novio, ella había terminado de hablar por teléfono con su novio y habían discutido por temas laborales, y entonces en ese momento se la encuentra llorando, le pregunta y ella le explica y él comienza a recriminarle y a decirle, yo te dije que no era el hombre ideal y empezó a hablarle mal de él, es ahí hasta donde termina dando una explicación un poco confusa, pero que bueno, en ese momento le da pie a esa supuesta discusión, supuestos forcejeos y finalmente esa herida de arma blanca en la zona del cuello, un cuchillo que finalmente fue encontrado también en la zona del hallazgo, porque había una versión que indicaba que fue encontrado incluso todavía en el cuerpo de la víctima, a un costado en el mismo pozo, descartó todo en el mismo lugar este hombre, que finalmente obviamente lo secuestró la justicia, y ahora lo más importante también pasa por saber el resultado de la operación de autopsia, para terminar de confirmar estos datos que ya sabemos, cómo fue la causa de la muerte, evidentemente fue la herida profunda en la zona del cuello, pero todavía no está claro bien cuándo exactamente ocurrió todo esto, lo que dijo él en su indagatoria también, que fue cerca de las 11 de la noche, de aquel 28 de agosto, y lo que nos preguntamos, Lore, es, bueno, y el resto de los integrantes de esta familia, ¿qué pasa con ellos? ¿Sabían en realidad qué había pasado con ella, con Ariana? ¿Son cómplices, encubridores o no sabían absolutamente nada? Porque ayer es lo que nos preguntábamos, pero bueno, por ahora la justicia no tiene nada contundente en contra de, por ejemplo, la mujer del acusado, la mamá de la víctima, que ella de hecho ayer, a ver, nosotros estábamos en la esquina porque no nos dejaba pasar la policía, pero lo que decían los vecinos que salían, los vecinos linderos directamente de esta vivienda, que ella estaba casi desvanecida, que estaba en shock, que una ambulancia había venido a asistirla, porque se enteraba en este momento de lo que había pasado con su hija, ella entendía que se había ido. Así que bueno, por ahora, y por ejemplo, tiene varios hermanos, son cuatro los hermanos de la víctima, hay una hermana, una hija de este matrimonio, dueño de casa, que es la que pone las manos en el fuego por su propia madre. Ella no sabía y ahora se enteró de todo esto, ¿no? Sebastián, aquí, digamos, lo que sale a la luz es vínculos conflictivos familiares, una familia muy disfuncional, se habla de una relación muy mala entre Ariana y su madre. De hecho, los hijos, antes que alguien le pida cualquier aclaración, salen a aclarar que la madre no tuvo nada que ver. El padre sale a decir, fui yo y nadie más. Pero por otro lado, los hijos, los hermanos de Ariana, que creo que con alguno de ellos tampoco ella tenía vínculo, tenía muy buena relación, a los amigos le salen a decir que Ariana ya no estaba, que se había ido de la casa. Todo esto puede ser, puede ser que el padre hizo una gran maniobra, digamos, de simulación, la enterró en la casa sin que nadie se enterara, nadie advirtió que estaba el cuerpo ahí enterrado, es raro si viven ahí, pero bueno, ponele que nadie lo advirtió, y a todos les dijo que ella se había ido y que había roto con el novio. Ahora, ¿por qué le iban a creer al padre en un 100% y no buscar más a la hermana? Eso es lo que es raro y lo que creo que la familia también debe dar explicaciones o la justicia debe estar investigando. Sí, totalmente, más allá de que el resto de los hermanos no vivían en este lugar, solamente ella, por supuesto que llama la atención esta situación que este hombre pudo ocultar más de un mes, pero vos fijate, ¿no?, como si su propia familia no salió a denunciar, fueron sus amigas, como ya sabemos, las que activaron toda esta búsqueda, y además, a ver, el novio, el novio de la víctima, él reconoció que en los últimos días había discutido en la semana con ella, había discutido por, bueno, en realidad, a ver, cuando él se acerca con la desaparición de su propia pareja, se acerca a la casa, a este lugar donde estamos ahora trabajando, y el hombre, el papá de la víctima, es decir, su suegro, le dice, se fue, se fue con otro, o se fue de este lugar, va a comenzar una nueva vida, ella quiso darle una vuelta de página. Y él no es que cree de entrada al 100% esta versión, pero en un momento hasta se queda un poco tranquilo y le cree en algún sentido porque dice, bueno, es lógico, se peleó conmigo, estuvo discutiendo en la semana, y tal vez se fue. Pero ya llamaba la atención lo de Luli, la nena de la víctima, de seis años, que la dejaba en la casa. Exacto. Pero, bueno, no es que a él le llamó de entrada mucho la atención y comenzó a buscarla. Entonces, ya, con esa versión, el hombre se sacó de encima la presión que pudo haber generado si es que él buscaba al novio. Y entonces quedaron las amigas que fueron las que directamente activaron todo esto. Bueno, es un testimonio muy importante. Mira, vamos a escucharlo. La palabra justamente del novio que de esta manera explicaba incluso cuál era la relación que él tenía con ella. Lo escuchamos. Más allá de algunas peleas que tengan entre ellos, más cosas no. Nunca imaginé algo así, de esto, no, no, no. Si no, yo se lo hubiera replanteado a Ariana. Le hubiera dicho, che, mirá, vamos a hacer una cosa, tratar de alejarte de acá porque puede pasar algo. Pero no, 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 no. Eran siempre discusiones verbales, más que nada. Con la madre se llevaba muy mal. ¿Y la relación de ella con el papá? ¿De ambos? Ah, de Ariana con el papá y mirá, por lo que ella me contaba, ella se llevaba mucho mejor con el padre que con la madre, por lo que ella me contaba. Ella me contaba que el padre era su compinche de chica. ¿Viste? Cuando ella por ahí quería salir con amigas o hacer algo de chica, la madre era la que siempre se negaba, la que la tenía cortita, digamos, ¿no? Pero el padre era el compinche de ella. Y por eso me llama la atención que el padre haya hecho algo así. No, no, no me cierran la cabeza. ¿Sabés? Digamos, no es justificativo, lógicamente, pero ¿por qué llegó a hacer algo así? ¿Qué se dice acá? No sé si pudiste hablar con alguien de la familia, con el padre porque está detenido, pero... Todavía no porque, bueno, no tuve la posibilidad de hablar con nadie, pero yo por ahí puedo pensar de que por ahí ella se quiso llevar a la hija, porque la hija era muy pegada a ellos, muy pegada. ¿Cuántos años tiene la nena? Seis años. Ya no hay dudas de lo que sucedió, esta atrocidad que convirtió esta bestia, no lo podemos llamar padre. Un padre no hace eso con su hija. Ahora vengo de la comisaría justamente de terminar de redactar lo que hasta ahora venía aconteciendo, dejar bien pactado todo lo que sucedió y que pague por todo lo que hizo. Decían que si yo hacía denuncia iba a aparecer el padre de la nena y le iban a sacar la nena, entonces que yo esperara que aparezca mi amiga, que la esperara, que ella estaba bien, que estaba trabajando. ¿Qué no te decía eso? El padre. Que no tenía por qué preocuparme yo que era la amiga, si él que era el padre, la madre y los hermanos no se preocupaban. Eso era lo que él decía. ¿Cuándo fuiste la última vez que hablaste con ella? Por WhatsApp el día del cumpleaños, el 6 de agosto. Willy, ¿se arrepiente de lo que hizo? ¿Se arrepiente de lo que hizo? ¿Por qué la mató? Porque mató a su hija. Hasta aquí está la causa, todo indica que fue el padre, pero la justicia tiene que dudar de lo que dice el imputado, porque el imputado puede mentir, ustedes saben, por lo cual están buscando las pruebas, por otro lado, que incriminen solamente al padre y dejen libre de culpa y cargo al entorno familiar. El 8 de agosto. Gracias.